bienvenido a cada uno de ustedes a esta su cocina en cocinando felices el día de hoy le damos la bienvenida también a este mes de diciembre en el cual esperamos tener un mes lleno de alegría de armonía de paz y poder disfrutar también después de la bendición de dios de su espíritu santo poder disfrutar de unos ricos platillos que prepararemos aquí en cocinando felices así que amigos gracias en este momento aprovecho para agradecer por este año 2020 un año que no ha sido fácil un año en el cual hemos tenido bastantes desafíos pero podemos decir que hasta ahora nos ha ayudado jehová y estamos todavía verdad dando esa batalla esa lucha en esta vida y vamos a conquistar a través de nuestro señor jesucristo no ha sido un año fácil pero todavía estamos en pie todavía estamos batallando sí pero también uniéndonos en amor en oración por aquellas personas que han pasado momentos mucho más difíciles porque se ha ido tal vez un ser querido y que bueno que sea dios trayendo la consolación y la paz que necesitan en sus corazones yo le deseo una feliz navidad y un año nuevo que sea mucho 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 mejor que los años anteriores y debe decirle que el secreto está en depender de dios buscar de su presencia para que nos vaya bien en la vida que dios me le bendiga mucho feliz navidad y un próspero año nuevo amén bendiciones